De los 30.549 casos confirmados en Santander, en el departamento hay 4.927 activos y 24.366 pacientes que han sobrevivido al COVID-19. De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades distritales de salud en Barranca Bermeja, hoy amanecieron contagiados 23 hombres y 7 mujeres para un total de 30 ciudadanos. Siete celebran la vida al recuperarse del virus y lamentablemente cuatro perdieron la batalla. Entre las muertes que cobra el coronavirus en el puerto petrolero se encuentran personas entre los 54 y 80 años de edad. En Santander, este lunes se reportan 136 personas nuevas con el virus y aunque no deja de ser preocupante la cifra, el gobierno departamental asegura en su informe diario que es una de las más bajas en contagios que se han presentado en los últimos meses. Por ello, reitera a la comunidad adoptar las medidas de autoprotección y cuidado para que la cifra hasta hoy de 1.256 muertes no siga ascendiendo en esta zona del oriente colombiano.